Han pasado 25 años desde Super 8, el primer disco de Los Planetas, y 21 desde 1998, año en que sacaron una semana en el motor de un autobús. Yo lo descubrí años después, pero fue un boom, fue... ¿Qué es este grupo tan bueno y por qué no lo había escuchado antes? Especialmente por segundo premio, que en ese tiempo encontró alojamiento en un corazón roto. Y en esta ocasión, unen sus fuerzas junto a Niño de Elche para crear Fuerza Nueva. Fuerza Nueva como disco incluye reinterpretaciones y resignificaciones de himnos, himnos tanto religiosos como seculares. De hecho, me viene un poco a la mente la comisión. Una obra, dentro de una obra de la Luthier, en las que hacen una mofa, haciendo referencia a cómo los políticos cambian la historia. En este caso, se trata de un par de políticos que, instruidos por un presidente ficticio de Argentina, quieren cambiar el himno nacional de ese país. Y es que es cierto que los políticos realmente cambian la historia, tal cual. No solo la que van haciendo, sino la pasada, para acomodar sus intereses y moldear la historia y la sociedad a su antojo. Así que, ¿por qué no el pueblo, o algo surgido del pueblo, como en este caso el arte, también tendría el derecho o hasta la obligación, pues, de darle una resignificación a los símbolos? Y es que, de hecho, entre los ocho tracks está incluido canción para los obreros del SEAT, que es una reinterpretación del himno de Cataluña. El video, inclusive, contiene la cara de Carles Puidemont, quien es el presidente de Cataluña, como para que quede claro. Y es que, de hecho, la mayoría de las canciones de Fuerza Nueva han sido lanzadas de manera individual a lo largo del año, durante fechas especiales de España. Por lo tanto, es un disco político, por su sentido de alusión popular, por su origen y, sobre todo, experimental, en tanto que Los Planetas, cuya influencia clara es Joy Division, nunca habían hecho algo así. Puesto que, gracias a Paco Contreras, quien es el niño de Elche, pues, suena mucho, mucho a flamenco. Y como fan de Los Planetas, debo admitir que mi canción favorita es El novio de la muerte, canción donde tiene más protagonismo Jota, el vocalista de Los Planetas. El disco, precisamente, es lanzado el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, como el Día Nacional en España. Puesto que, precisamente, al igual que los temas que toca y los temas que contiene, busca crear una reacción, busca cuestionar estos elementos otororas sagrados, tanto religiosos como políticos, que son los signos. Y es que podríamos decir que son tiempos irreverentes y de resignificación en todos los ámbitos humanos, en todos los rincones del planeta. Así que, la música, como parte de expresión del ser humano, pues, también tiene, no solo el derecho de decía, sino el deber de ser parte de esta revolución. Así que, a escuchar un poco más de flamenco que el de Rosalía, los planetas también han estado muy activos. Y Fuerza Nueva, que es, pues, este intento de dar fuerza nueva, no solo a España, sino a todas las naciones y a todas las personas en el mundo. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!